Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Ford. Aquí empieza la segunda parte llamada alternativas a solución al medio están protegido contra escritura que es la continuación al vídeo anterior que es una remasterización de un tutorial activo que tengo que es de los que más me siento. El motivo también de hacer esta segunda parte es para poder aportaros alguna u otra alternativa al tutorial que os menciono con los que podréis intentar solucionar dicho problema con la memoria. Como siempre ya sabéis si estáis interesados, ¡acompañadme! En muchas ocasiones os encontraréis que vuestro sistema operativo no detecta la memoria conectada. Esto puede ser debido a aplicaciones de virtualización como puede ser Windows XP Mode, Virtual PC o VMWare. También puede ser debido a virtualizadores de dispositivos como Ultraiso, Daemon Tools y alguno de esta clase. La recomendación es que si no utilizáis estos programas los desinstaléis y cuando reinicieis comprobéis si la memoria es detectada por vuestro sistema operativo. También he de deciros que incluso vuestro antivirus puede bloquear el puerto USB. Sería conveniente que le echaseis un vistazo también. En el caso de que no os aparezca vamos a intentar hacer dos tareas para intentar solucionarlo. La primera es intentar solucionar con los controladores del puerto USB. Eso primero nos lo tendrá que reconocer. Lo que debéis de hacer es dejar el pendrive conectado a vuestro PC y nos vamos a ir a Panel de control. En Panel de control nos vamos a Administrador de dispositivos. En la ventana que se nos abre nos vamos a ir a la que pone controladoras de bus serie universal. Y vamos a pulsar en la palomita. Y nos van a aparecer una serie de opciones. Aquí si nos lo reconoce tiene que aparecer como dispositivo de almacenamiento USB. Si no os aparece lo que podéis probar es a conectar y desconectar el pendrive para ver si os aparece con el nombre de dispositivo de almacenamiento USB. Les voy a hacer una prueba que lo voy a desconectar. ¿Veis? Me ha desaparecido. Si luego lo volvéis a conectar y os aparece en esta zona, nos vamos a ir a dispositivo de almacenamiento USB, botón de la derecha, propiedades. Nos aparecerá esta ventana en general. Aquí nos dará una idea del estado del dispositivo, en mi caso funciona correctamente. Si vieseis que está desactualizado, aquí os pondría una ventanita de que está desactualizado. Para actualizarlo nos iríamos a controlador, la pestañita controlador, y nos vamos a ir a actualizar controlador. Se nos abrirá esta otra ventana y nos vamos a ir a buscar automáticamente software de controlador actualizado. La segunda tarea que podéis hacer es un poco más compleja y vamos a utilizar también la herramienta Dispart. Debéis de tener igualmente el pendrive o memoria conectado. Nos vamos a ir a inicio y vamos a ir en buscar programas y archivos y vamos a poner símbolo. Nos aparecerán aquí unas opciones y vamos a pulsar sobre el botón de la derecha y ejecutar como administrador. Muy importante esta opción, tenéis que entrar como administrador. Una vez aquí dentro, lo que vamos a poner es Dispart y vamos a dar Intro. Vale, ya está. Ahora, el siguiente paso, vamos a poner el comando ListDisk y vamos a dar Intro. Nos van a aparecer aquí una serie de opciones y una de ellas ha de ser vuestro pendrive. Si no os lo reconoce con el comando Dispart es porque el chip es posible que esté estropeado y que no tenga solución. Para aquellos de vosotros que no os aparezca en la sección Equipo, pero aquí os aparece, podéis continuar con esta tarea. Para poder diferenciar de que es una memoria extraíble a vuestro disco duro, lo más lógico es que veáis que es de una capacidad inferior a la de vuestro disco duro. Y lo tengo en el disco número 5. El siguiente comando que vamos a poner es seleccionar el disco de nuestra memoria para poder limpiarlo. Pero lo primero que vamos a hacer es poner SelectDisk y vamos a poner el número 5 que es donde está nuestra memoria y vamos a dar en Intro. Ahora estamos dentro de nuestra memoria. Y para limpiarlo vamos a poner el comando Intro y nos va a hacer un proceso y nos dice que Dispart ha limpiado el disco satisfactoriamente. No os preocupéis por los comandos porque os los pondré en la descripción del vídeo. Ahora, el siguiente paso, vamos a crear una partición por si se nos hubiese estropeado la partición de nuestro pendrive o memoria por motivos de malware o que se haya corrompido un sector de la memoria. Vamos a poner Create Partition Primary. Es muy importante que no os equivoquéis con el comando y que lo escribáis tal y como os lo estoy poniendo. Vamos a poner Intro. Nos dice que se ha creado satisfactoriamente la partición especificada. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra partición como la número 1. Vamos a poner SelectPartition1. Vamos a dar en Intro. También nos dice que la partición 1 es ahora la partición seleccionada. Y ahora lo que vamos a hacer es activarla. Y vamos a poner Active. Y volvemos a dar en Intro. Ahora el siguiente paso es, vamos a formatearlo desde la herramienta Dispar. Porque muchas veces no tiene formato, se ha cambiado el formato a otro. En algunas ocasiones incluso un mal burros lo puede convertir en un formato RAW o algún otro. Bueno, pues para cambiarlo al formato de un pendrive, tener en cuenta que esto es para formato de un pendrive, que es el FAT32, como muchos de vosotros ya sabréis. Vamos a escribir FormatFS igual y ahora en mayúsculas FAT32. Vamos a dar en Intro y vamos a esperar a que termine el proceso de la transformación y de formatear. Dependiendo de los archivos que tengáis en el pendrive os tardará un tiempo u otro. A mi lo tenía casi a la mitad, me ha tardado más de media hora en formatearlo. No os preocupéis, darle tiempo y veréis como va subiendo tanto por frente. Una vez tenemos el formativo hecho a FAT32, lo que vamos a hacer es asignarle una letra, ya que no nos aparece en nuestra sección de equipo. Para eso lo que vamos a hacer es teclear Assign. Vamos a dar en Intro. Una vez tengamos correctamente la letra de nuestra unidad, lo único que tenemos que darle es en Exit. Vamos a darle en Intro y desde este momento tendremos, nos deberá aparecer nuestro disco extraíble formateado, como podéis ver ahora lo tengo totalmente vacío y con una letra asignada. Después de haber limpiado y formateado la memoria, luego si seguís con el bloqueo, volvéis a pasar la herramienta Dispart para intentar deshacer el bloqueo. Bueno, con esto hemos llegado al final de la segunda parte de alternativas a solución al medio está protegido contra escritura y que espero que os sirva de guía para todos aquellos que seguís teniendo problemas con dicho app. Pues nada amigos, me despido de vosotros, esperando como siempre haber sido de ayuda y me despido hasta el próximo tutorial. Adiós. 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 Adiós.